Bueno, bienvenidos a este espacio. Esto es Echos de Santa Elena 96.5 FM. Este espacio es realizado para la Universidad Nacional, UNAD. Soy estudiante de comunicación. Esto es para la materia de legislación. Vamos a tener un conversatorio taller sobre los medios de comunicación, la libertad de expresión y los artículos primeros de la Constitución de Colombia. Y si era en este momento, pues, presentar a mis tres invitadas el día de hoy. Entonces, me indican por favor su nombre, en qué barrio o sector viven y el grado en el que se encuentran. Buenos días, mi nombre es Nueva Valentina Ramírez Moreno. Yo vivo en el barrio Las Palmas y estoy en grado sexto. Muy buenos días, mi nombre es Ana Sofía Martínez. Vivo en la urbanización La Base y estoy en el grado 601. Mi nombre es Ana Melissa Galindo Marroquín. Vivo en la EDA Flandes. Sector... Vamos a seguir mirando los artículos. Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opinión. La de informar y recibir información veraz e impacidad. Y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. Muy bien, ¿me prestas? ¿Qué artículo estamos? En el 20. Artículo 20. Dice aquí lo siguiente. Todos tenemos la libertad de... Expresar. Expresar y difundir nuestros pensamientos. ¿Sí? Pregunto yo aquí. ¿Puedo inventar chismes? No. ¿Y por qué la gente lo hace? Porque es que a veces una persona... Les da envidia. No. Uno, dos, tres, tres. Es que a veces una persona, por ejemplo, va por ahí y como esa amiga, la otra persona le dice... Ay, amiga, mira que allí en la calle me encontré al vecino, tal, tal. Y después comienza la otra persona. Pero para hacer eso lo difunde, pero no dice lo mismo que la persona. Y comienza a decir otra cosa. Y entonces así lo va difundiendo. Y hasta el final va diciéndole a otra persona. Y la persona le dice al que le contó el chismes de una persona. Y entonces esa persona que le había contado a la amiga, que no fue esa cosa. Entonces no tiene nada de explicación. Bueno, Melisa. Porque a veces les da envidia, por eso me envían tan chismes. Bueno, pero no me grite, Pasito. Pasito que estamos en el micrófono, el micrófono escucha todo. Lista, a veces se da envidia. Porque a veces se da envidia, los celos, o el licor que le tienen a una persona, o solamente por ser malos. Incluso a veces por hacer una broma. Ahora mi hijo, ¿qué es libertad? La libertad es de expresarse uno y tener libertad todo. Por ejemplo, tengo la libertad de jugar, tengo libertad de salir a tomar aire, etc. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuánto jugo puedo tomar en mi casa? Todo lo que quiera. Primero, no puede tomar todo lo que quiera. Usted puede tomar 10 litros porque si solo hay una jarra. ¿Cuánto jugo puede tomar? Se puede tomar lo que haya. Usted puede decir, oiga, yo soy libre. Yo soy libre y yo quisiera tener todas las sillas que quiera. Pero usted solo puede coger lo que haya. Usted no puede coger lo que no exista. Entonces, primero, la libertad se basa en lo que existe. ¿Cuántas voy a coger mandarines? Solo puedo coger las que haya. ¿Quién se lo podría coger? Dos. Porque no hay más. Dos. Pero, resulta que si en mi casa somos tres personas, ¿qué pasa? Yo tocaría dividir la mandarina y el jugo. Porque si tenemos una mandarina y somos tres personas, la podríamos, si fuéramos dos, partirlas en la mitad. Y como tenemos dos mandarinas, también podemos partirlas en la mitad. ¿Por qué? Apréndanse lo siguiente, niños. Mi libertad va hasta donde va la libertad del otro. ¿Hasta dónde va mi libertad? Hasta donde va la libertad del otro. Claro. Entonces, yo tengo mi espacio y yo puedo hacer lo que yo quiera hasta que yo no afecte a otra persona. ¿Sí? Entonces, un ejemplo. A ver, ¿qué ejemplo se les ocurre a niños? ¿Qué? ¿Qué tengo? Un ejemplo. El parque es un espacio público, ¿sí? Entonces, claro. Si no hay nadie, todo el parque es para mí. ¿Por qué? Porque no hay nadie. Pero si llegaron cien personas, tenemos que el parque es espacial para que todos podamos disfrutar del parque, ¿sí? Porque es un espacio público. Entonces, mi libertad va hasta aquí. Claro. Si yo voy a ubicar un espacio y ya está ocupado, pues tengo que respetarle también el espacio a los demás. Entonces, ahora la segunda palabra es la expresión. Como, digamos, en la mente cada uno puede pensar lo que quiera, ¿sí? Ahí somos libres, ¿sí? Aquí yo puedo pensar lo que yo quiera. E incluso yo puedo decirlo. Yo puedo decir algo. Yo pienso que el cielo es rojo. Punto, ¿sí? Claro, es lo que yo estoy pensando y yo puedo libremente expresarlo. ¿Sí? Expresarlo. Incluso si no sea cierto o sea mentira. ¿Qué es lo que puede pasar con los chismes? Pero, en el caso del chisme, en el caso a veces de cuando la gente agrede a los otros, hay algo que se llama un delito que se llama calumnia. ¿Sabían eso? No. Y entonces, por ejemplo, si yo tengo un problema y alguien está comprobado y está inventando cosas sobre mí, yo también puedo también denunciar. ¿Sí? Cuando yo sé quién es la persona y sé que es un hecho concreto que está ocurriendo. ¿Me entienden, niños? Sí, señor. Y en el caso del chisme, pues uno tiene que también aprender a que yo tengo que guardar la honra, el buen nombre de la otra persona. Ya lo habíamos visto en otro artículo. ¿Sí? Entonces, como tengo que cuidar a la otra persona, pues yo tengo que evitar también terminar metiendo en chismes e inventando cosas de otras personas. Porque en algún momento el problema se puede escapar, puede haber algún inconveniente. Digamos, yo meto en chisme a un amigo mío y pues ahí se rompe nuestra amistad y tampoco eso es bueno meter a otros amigos en chisme. Porque es que, por ejemplo, a veces le cuentan un secreto a la otra persona y la otra persona comienza como que a contarle a los amigos, pero eso después se rompe, después, mejor dicho pasa de todo con todos los amigos y eso no tiene que contar lo secreto para que no se vuelvan chisme. Ah, bueno. Y yo les quiero contar algo respecto de los medios de comunicación. Esto no pasa desafortunadamente con las redes sociales, pero lo ideal es que un medio de comunicación, dice aquí, cualquiera puede tener un medio de comunicación, pero dice que los medios son libres y que tienen responsabilidad social. Es un ejemplo, yo me inventé, yo tengo un periódico, entonces la gente tiene que saber que el periódico es mío, Gabriel tiene un periódico, entonces si en algún momento hay algún problema, pues dicen, ah, pues ¿quién es el del periódico? Gabriel es el del periódico. Entonces, como el periódico es mío, entonces yo soy responsable de todo lo que se haga o se diga por ese medio. Por ejemplo, la radio, esta es la emisora de Cos de Santa Elena, todo lo que se hable y se diga por acá, la primera responsabilidad es mía, claro, porque yo soy el encargado de todo lo que se transmita por la emisora. Sin embargo, si en algún momento le presté el micrófono a alguna de ustedes y usted dijo algo, la gente va a decir, claro, por la emisora habló la niña fulanita, pero fue la niña fulanita que habló. Entonces, cada uno es responsable de lo que dice y de lo que hace. Gracias. 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 Gracias.